De octubre a la fecha, las instituciones de salud de Torreón, Matamoros y Viesca no han notificado casos del virus incisial respiratorio en la jurisdicción sanitaria número 6 de La Laguna. Humberto Gerardo Flores Muñoz, coordinador del Programa de Vigilancia Epidemiológica, dijo que la población no debe alarmarse, sino tomar las medidas de prevención cotidiana para evitar el VSR, así como otras enfermedades respiratorias que coinciden en el ambiente. Comentó que el virus incisial respiratorio no es un agente que se contemple dentro del sistema de vigilancia epidemiológica convencional para notificar, como lo es la COVID-19, influenza y rotavirus, entre otros. El epidemiólogo comentó que el VSR sí tiene vacuna, pero que está aprobada para su uso en los Estados Unidos para la prevención de la enfermedad de las vías respiratorias inferiores en personas de 60 años o más. Además, agregó que para que una enfermedad se considere un problema de salud pública tiene que ser importante en magnitud y en trascendencia. Las recomendaciones son permanecer en casa si se presenta síntomas, ventilación en lugares cerrados, cubrirse al toser y estornudar con un pañuelo desechable o antebrazo, no con las manos. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Evitar tocarse la cara sin antes lavarse las manos. Evitar el contacto cercano con otras personas, como besarse, estrecharse las manos y compartir vasos y utensilios para comer. Así como también limpiar las superficies que se tocan con frecuencia, como manijas de las puertas y dispositivos móviles.